¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio KDE, yo soy Denise y ya saben que a mí me encanta comprar ropa, a mí me encanta pedir en línea y descubrir tiendas nuevas. Así que hoy les voy a hablar un poquito de una tienda que encontré que la verdad me gustó muchísimo, la calidad y todo, yo quedé fascinada. Así que antes de empezar los invito a que me sigan en mis redes sociales, tanto Instagram como TikTok, se los dejo por aquí abajito. Y si me escuchan rara, una disculpando medio malita de la garganta y a veces me siento lolita yala. Pero pues nada, el día de hoy les voy a contar un poquito sobre esta tienda que se llama Mikas. Yo no la había escuchado, siento que es nueva, igual si ustedes saben si ya tiene tiempo, pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Pero la verdad, he visto un poco de su tienda, me gustaron algunas cosas, así que ¿por qué no me las pedí? Es esta tienda, se llama Mikas, de todas maneras les voy a dejar como que toda la información en la cajita de descripción para que ustedes vayan a dar una checadita. Y pues en base a lo que yo les enseñé aquí, ver la calidad y todo, porque a mí me gustó mucho. Y bueno, yo quité pedir como un poquito de todo, es como más tirándole a ropa playera, ya saben que a mí me gusta mucho ir a la playa. Y si no saben es porque no me siguen en mi Instagram, pero yo adoro ir a la playa. Entonces, pedí como falitas, shorts y cositas, así que se pueden utilizar sí o sí en la playa. Entonces, pues déjenme les enseño un poquito. Lo primero que viene es este de por aquí. Es un jumpsuit. La verdad, yo nunca uso como mucho esto, pero o sea, dije ¿por qué no? He visto muchos, muchos outfits en Pinterest. Ya saben que yo me baso en Pinterest para ver qué ropa puedo comprar y en base a eso hacer outfits. Entonces, yo vi mucho en Pinterest este y dije, sí o sí lo tengo que tener. De hecho, ahorita no sé si ya esté publicado o vaya a publicarse en mi Instagram. Les grabé como algunas ideitas de cómo combinarlo, porque de verdad se me hace como una prenda muy básica, pero que puedes combinar con muchísimas cosas. Y bueno, es este de por aquí. Es un jumpsuit de short. La verdad, la tela está muy fresca. Me gustó porque es flexible. O sea, yo dije de que si va a ser rígida, como que no. Pero me gustó mucho la tela porque es flexible. Es así de tirantitos. Y pues con shortcito, les voy a estar poniendo por aquí cómo es que se ve. Me gusta. Lo único que no me agradó poquito es que siento que se transparenta un poquito, pero si ustedes usan ropa interior oscura, siento que eso no va a ser un problema. Entonces, no sé, la textura, la calidad me gustó muchísimo. Ya quiero usarlo. O sea, de verdad, yo ya tengo mil y un formas pensadas de cómo utilizarlo. Así que, pues nada, me gustó mucho este. Lo siguiente que pedí que... Siento que ya no soy mucho de pedir este tipo de cosas, que son falditas. Pero vi esta y dije, ah, puede funcionar. Siento que es una faldita como, no sé, muy fresita para mí, pero me gustó. Y es esta de por aquí, que siento que no la van a entender así a simple vista. Pero la verdad, está muy, muy linda. Es esta de por aquí, pero trae aquí como unas tiritas de tela para hacerte un moñito a un lado de que... O sea, para que se vea así como colgando a un lado. Me gustó mucho. Igual les pongo por aquí cómo se mira, porque a mí me gustó demasiado. Siento que es algo que no usaría todos los días, pero como que si un día quiero verme arregladita en un lugar fresco, esto es lo indicado. No soy mucho de usar tonos verdes y azules, pero la verdad sí me gustaron. El estampado está muy lindo. No son... Ah, sí son flores. Yo les iba a decir, no son flores, pero sí, son flores como muy tropical el asunto. Ok, lo siguiente es un conjunto muy playero, muy... No sé cómo le llaman a esta tendencia de conjuntos, pero es como... Ay, es que tiene un nombre en específico, pero la verdad no recuerdo. Es de esta tela que es como tipo pana, creo que se llama así. Pero me gusta porque obviamente es súper fresco. El beige, si ya se pudieron dar cuenta, es mi cuarto que espero próximamente hacerles un room tour. En mi cuarto predomina el blanco y el beige. Me gusta mucho últimamente. Entonces dije, ¿por qué no me voy a pedir este pantaloncito? Principalmente pedí este conjunto por el pantalón. Pero ya que me lo medí, o sea, ya que me lo había puesto, dije, chance sí lo usaría completo. Y es este que tiene resortito, que es un pantalón como de lino, de estos sueltecitos como para andar en la playa, en el mar. Y viene con esta, que le da como un toque más de formalidad al asunto. Es esta playerita de aquí. Para empezar tiene hombreras, yo nunca he utilizado nada con hombreras, pero esto tiene hombreras. Y vean esto. O sea, es muy encuerado de los lados. Literalmente solamente tiene un hilito para amarrarte de los lados y viene como todo descubierto así de los costados. Entonces está un poquito revelador, pero me gustó. O sea, yo dije, va a estar muy encuerado. Es algo que no voy a usar, pero sí lo usaría. Entonces, como ya les dije, lo de las sombreras y el que estuviera así medio encuerado, dije, chance solamente uso el pantalón. Pero ya viendo así el conjunto completo, siento que sí lo voy a usar. Y por aquí les pongo cómo se ve. Ustedes déjenme igual aquí en los comentarios qué les parece. Y pues nada, yo creo que ya próximamente les voy a estar publicando fotitos de cómo se ven los looks. Obviamente, pues cuando vaya a la playita, ¿verdad? O cuando vaya a algún lugar fresquecito que esté como mood para la foto así de verano, chance les subo por ahí unas fotos. Lo siguiente que pedí es esto. Y esto la verdad me súper, súper encantó. Porque normalmente cuando yo pido shorts, o sea, shorts así de mezclilla. Cuando yo pido esto en páginas de internet, suelen quedarme súper cortísimos porque ya saben, yo soy muy alta. Este de aquí me encantó porque está larguito, está cómodo. Y vean, la verdad la calidad está súper, súper buena. Me gustó que no es así el típico short súper corto, sino que sí me tapa un poquito más. Y eso sí me gusta porque a mí no me gusta, ya les dije andar muy encuerada. Y este está un poquito más larguito a los que siempre piden internet. Entonces como que es una razón extra para después encargarme más shortsitos de micas porque sí me gustó demasiado. Y por último tengo esta falda. No sé cómo llamarla. Yo diría que es una falda tipo cargo, pero si alguien muy experto en moda me está viendo y me puede decir cómo se llama, se los agradecería. Y es que ya saben que está muy en tendencia de que los jeans cargo y así, que tienen muchas bolsitas. Y nunca los he utilizado, siento que no van como con mis looks. O sea, como con el cómo me visto siento que nada más no queda. Entonces vi esto y dije, chance me pueda gustar y ya después pueda usar algunos pantalones cargo. Es esta falita de por aquí que, vean, la verdad está muy linda. Es como beige, pero en la cámara se ve un poco blanca. Tiene aquí sus bolsitas de los lados y me encantan estas tiritas. Siento que le dan como un plus y me gustaron mucho. Tienen aquí bolsitas de ambos lados. También las tiritas como en modo cinturón. Y me gustó muchísimo esto. Y este me gustó porque si viene como, o sea, como encierre, pero viene un velcro aquí. Que la verdad es la cosa más cómoda del mundo porque aparte no se te entierra el típico botón de que cuando te sientas así, no se te queda marcado el botón. Se me hace súper comodísimo. Entonces trae el cierre y toda esta parte trae velcro. Entonces es la cosa más cómoda del mundo. Esta no les voy a mentir si la siento un poco corta, pero de todas maneras por aquí les pongo cómo se ve. Sí me gusta para armar unos outfits. De hecho ya les subí uno en mi Instagram para que pues vayan a verlo y se den una idea de cómo combinarla. La verdad me gustó mucho. Si tuviera que dar una calificación a esta tienda de un 0 a 10, diría que es un... Puede ser un 10 de 10 porque la verdad la calidad de toda la ropa está muy bien. Los precios están súper bien. Me llegó literal en el lapso, o sea, cuando tú haces tu pedido te dice de que un aproximado de tantos días me llegó exactamente en esos días. Entonces sí me gustó muchísimo. Siento que volvería a pedirlo. Hay mucho tipo de ropa, pero principalmente siento yo que es ropa como un poquito más locochona. Si tú eres un poquito seria, chance no encuentras tantas cositas. Pero, o sea, si tú eres así de que te encanta verte diferente al resto y vestirte súper original, siento que debes de visitar mi casa sí o sí porque la verdad sí hay cosas que tú dices ¡Wow! Pues nada, esto ha sido todo el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Recuerden pasarse por mi Instagram pues para que vean los videitos que les grabé con la ropita, los outfits, las ideas de combinación y todo. Y también pasen a mi TikTok que por allá luego les estoy subiendo otros videitos. Y pues nada, esto ha sido todo. Espero les haya gustado muchísimo este videito. Recuerden que les dejo toda la información sobre micas en la cajita de descripción. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!